Bueno, acá les estoy mostrando la entrega de proyectual antes de irme para la Facu, todas las laminitas que me hicieron hacer, la bibliografía, todo esto me hicieron leer, seguro no lo van a ni ver, el librito, que ya lo conocen, bello librito de Star Wars, la maquetita del percherito, que quedó muy linda, la revista, me hicieron hacer una revistita con todas las láminas, que me hicieron poner mi foto hermosa atrás, y para terminar, lo que ya todos saben, lo más difícil de todo, la maqueta del percherito. Se llama mami.